Tras meses de protestas que no cesaron a pesar del derrocamiento del presidente Omar al-Bashir, la felicidad se toma a las calles de Sudán. El pacto entre la Junta Militar que gobierna el país y los opositores para lograr la transferencia del poder es el motivo. Hemos acordado un periodo de transición de tres años, donde los primeros seis meses se dedicarán a la prioridad de firmar los acuerdos de paz y de tener la guerra en toda nuestra querida patria. También se acordó la creación de un consejo legislativo de 300 miembros que estará conformado en un 67% por la principal plataforma opositora y en un 33% por entidades no incluidas en ella. Pero en medio del optimismo también nace la duda. Mi única pregunta es, ¿quién garantizará este acuerdo? Luego de casi 15 días de negociaciones, ¿quién garantizará su implementación? La tensión seguía latente tras el ataque contra un grupo de manifestantes en la capital del país que dejó varias víctimas mortales. El Consejo Militar anunció además la creación de un comité que investigue estos hechos que trajeron dudas sobre un eventual retroceso en las conversaciones. Miles de ciudadanos han presionado de manera constante para que el Ejército entregue el poder a una autoridad civil.